participantes, la representación de la sociedad civil y hoy la representación del representante permanente ante la Organización de los Estados Americanos, designado por la Asamblea Nacional de Venezuela. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por estar todos aquí. A los asistentes, a la audiencia también, nuestro agradecimiento por su presencia. Vamos a dar por iniciada esta audiencia. Inmediatamente quiero en primer lugar destacar la importancia que tiene para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos poder celebrar esta audiencia. Esta es una de nuestras herramientas que yo diría estrella porque nos permite una comunicación directa con todos los actores de un país, pero en este caso particular de Venezuela, la oportunidad de poder recibir, poder tener este contacto con toda la comunidad venezolana para escuchar efectivamente, poder tener toda la información de, muy particularmente, la situación de las personas defensoras de derechos humanos, quienes, de acuerdo a lo que se nos ha solicitado en la petición de la audiencia, están viviendo los efectos de la criminalización, de la persecución, porque en una búsqueda de implementar por parte de autoridades la doctrina de una seguridad nacional. Creo que es importante hoy tener esta posibilidad de escucharles y recibir directamente de ustedes sus argumentaciones. Quiero destacar hoy un mensaje que estimamos importante para la Comisión, que fue motivo de nuestra primera sesión de trabajo interno en este periodo, y es la creación de un mecanismo especial, como una fórmula de estar más cerca, de estar conectados directamente con todos ustedes. A mí no me gustan mucho las siglas, pero tenemos que usarlas para no repetir un nombre tan largo, pero será el Mesebe, mecanismo de seguimiento para Venezuela. Entonces, también constituye para la Comisión una herramienta que estamos desarrollando, que estamos utilizando de una manera muy responsable con todo el rigor de las exigencias de nuestro trabajo en el cumplimiento de nuestro mandato. Entonces, para empezar a desarrollar lo que Mesebe significará para el monitoreo por parte de la Comisión de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Inmediatamente voy a darles la palabra, ustedes, la solicitud que voy a hacerle a la sociedad civil, que se identifiquen a la hora de la intervención y distribuir el tiempo que se tiene para, son 15 minutos, le vamos a dar 15 minutos a la representación de la organización, señalado por la Organización de Estados Americanos, y luego una posibilidad de participación de parte de los comisionados y comisionadas. Le doy la palabra a la sociedad. Buenos días, mi nombre es Marco Ponce, soy el coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. La emergencia humanitaria compleja que sufren los venezolanos se agudiza con el pasar de los días, y la espiral de conflictividad y tensión que se vive en el país sigue incrementando con el pasar de las horas. La respuesta estatal frente a las necesidades de la población sigue siendo mínima, insuficiente, parcial y represiva. El interés político y la permanencia en el poder han prevalecido sobre lo social y sobre el respeto de la etnidad humana. Actualmente los venezolanos solo tienen dos opciones, verse forzados a irse del país o quedarse en Venezuela resistiendo y protestando a un sistema que los oprime. Un ejemplo de la Venezuela actual es que el salario mínimo es equivalente a dos dólares. Y preguntamos a los señores comisionados, a los representantes de la Asamblea Nacional y al público presente, qué padre de familia puede alimentar a su familia durante un mes con dos dólares al mes, ni en Venezuela ni en cualquier parte del mundo. Y eso es lo que estamos viviendo en Venezuela en este momento. Quienes se quedan en Venezuela no lo hacen de brazos cruzados, lo hacen luchando cada día, levantándose, exigiendo sus derechos, y es por eso que hemos visto un índice de manifestaciones, de acciones de calles permanentes, sistemáticos, constantes durante los últimos años. Vean este gráfico, por ejemplo, que en los últimos ocho años el pueblo venezolano ha manifestado de manera pacífica en cerca de 60.000 protestas, que es el índice que hemos logrado documentar de manera sistemática en el monitoreo del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Y recordamos, por ejemplo, las olas de manifestaciones del 2014, que fueron unas 9.200 protestas, como ven en el gráfico, 2017, que fueron unas 9.700, y en el 2018, que ha sido el año récord de protestas en Venezuela, con 12.700 manifestaciones. Pero cuando vemos la situación actual, encontramos que en Venezuela, ahorita, en los primeros ocho meses del 2019, hemos logrado documentar 11.800 manifestaciones. Es decir, los venezolanos siguen exigiendo derechos, siguen en las calles esperando soluciones a sus problemas. De manera que, siguiendo esta cifra, cuando vemos la siguiente lámina, encontramos que el año 2019, muy probablemente, sea otro año récord de protestas. Es importante destacar esta cifra, porque muchas veces se tiene la idea de que en Venezuela no está pasando nada, o que las protestas ya no están ocurriendo. Por el contrario, los venezolanos siguen permanentemente en las calles exigiendo derechos, y hay un índice diario de manifestaciones de 50 por día, y esto es a nivel nacional. Todos estos datos están disponibles en el sitio web del observatorio. Si quisieran profundizar, igual los vamos a consignar a la comisión para que ustedes tengan estos datos con mayor detalle. Y, como les decía anteriormente, solo este año hemos documentado, además de esta cifra de manifestaciones, algo muy grave, y es que han asesinado a 67 personas en el contexto de las protestas, 67 personas que estaban exigiendo derechos, 61 de ellos durante las manifestaciones, y 6 que fueron ubicados y ejecutados por participar o por organizar manifestaciones. El régimen de Maduro ha intentado frenar y aplacar las grandes movilizaciones a través de la represión, a través de una política letal de represión, como todos nosotros ya hemos venido observando y hemos venido documentando, que ha sido implementada por la FAES, por los colectivos paramilitares, por la Guardia Nacional, y más recientemente con la implementación de mecanismos de inteligencia social como son las RAS. Las RAS son las redes de acción y articulación sociopolítica, que mis colegas van a profundizar más adelante cuando estemos hablando más de la dinámica interna de la represión. Dicho esto, compartimos nuestras preocupaciones. Y frente a la reducción del espacio democrático en Venezuela y el aumento de la represión, preveemos, y esto es muy importante, que para el cierre del 2019, el último trimestre, podamos ver una ola de manifestaciones, un incremento de manifestaciones sociales, sobre todo del sector laboral, de los trabajadores, de los sindicatos, que ya hemos visto una serie de amenazas por parte del régimen de Maduro a estos grupos que, digamos, que organizadamente están exigiendo derechos, como decía anteriormente, el salario mínimo es dos dólares al mes, con el que no vive nadie. De manera que expresamos nuestra preocupación frente a esta situación, seguimos insistiendo desde la sociedad civil en la documentación, en la denuncia, en seguir viniendo al sistema antiamericano para poner esta información y que todos los estados estén informados de cuál es la realidad actual de lo que está ocurriendo en Venezuela. Ya se me venció el tiempo, le paso la palabra a mi colega de Cofabic, Ronnie Boquier. Muy buenos días, Ronnie Boquier, Cofabic. Desde Cofabic vemos con gran preocupación el incremento de las ejecuciones extrajudiciales en el país. Cofabic es una organización de 30 años, que lleva 30 años documentando las graves ejecuciones extrajudiciales que hay en el país. En el desarrollo de operativos de seguridad ciudadana, hemos logrado documentar casos de graves violaciones en los operativos que se dan, además de las ejecuciones extrajudiciales. El Estado venezolano, frente al informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha emitido unas cifras después del 2000, las últimas que emitió fueron en el 2015. Estas cifras demuestran que el Ministerio Público conoce 292 casos de ejecuciones en donde están vinculados funcionarios de la FAES. Pero además, en el 2018 se demuestra que solo 5 funcionarios de la FAES han sido condenados por homicidio frustrado. Estas cifras de impunidad las podemos contrarrestar con un monitoreo independiente que hemos realizado desde Cofabic frente a la opacidad de las cifras oficiales. Desde 2012 al 2019 de junio, hemos documentado 9.960 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. En los dos últimos años, tenemos una cantidad de 3.684 casos registrados de ejecuciones extrajudiciales en operativos que se dan en sectores más populares de las principales ciudades de Venezuela. En el 69% de estas ejecuciones extrajudiciales ocurren bajo el marco de operativos especiales con participación mixta de cuerpos policiales y militares y con participación también de grupos armados civiles con adquiescencia del Estado. El 57% de estos casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales se dan a plena luz del día en comunidades populares, lo que demuestra que son castigos ejemplarizantes que están siendo llevados a cabo para poder realizar un control social en zonas populares. El 98% de estos casos son hombres y el 81% eran menores de 25 años, lo que nos lleva a concluir que son la juventud, las personas menores de 25 años los que están siendo afectados por estos operativos. En el 95% de estos casos, la tesis que se maneja en las investigaciones es el enfrentamiento policial o la resistencia a la autoridad y esa tesis la maneja el Ministerio Público, lo que causa una impunidad muy grande como eje transversal en las violaciones de derechos humanos. Esto, además de las limitaciones que tenemos las organizaciones de la sociedad civil para el acompañamiento a los familiares de las víctimas, pues desde el 2012 no tenemos la posibilidad real del acompañamiento luego de la reforma orgánica del Código Procesal Penal. Además, hay acceso limitado al expediente, dificultades en la práctica de experticias y diligencias, y en el 95% de los casos se queda en la fase preparatoria o de investigación. Lo más importante es evidenciar el modo operandi con que estas ejecuciones extrajudiciales suceden dentro de Venezuela. Tenemos que los operativos se dan con camionetas negras, con personas con pasamontañas, máscaras de terror, con funcionarios armados, con armas de alto calibre, visten sin ninguna identificación, portan estas armas, irrumpen en las casas, separan a los hombres de las casas de sus familiares y los asesinan frente a sus familiares. Hemos documentado casos de desnudez forzada a niñas, niños, adolescentes y mujeres dentro en el marco de estos operativos como método de tortura. Sin duda, estos operativos están o pueden estar configurando crímenes en esa humanidad por su sistematicidad y generalidad del ataque en contra de las personas más vulnerables y más pobres de la sociedad venezolana. Gracias. Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia. En relación a la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela, debemos decir que desde 2002 se ha implementado una política de criminalización a la exigencia de derechos y contra quienes los defienden. A partir de 2013 y hasta la actualidad se han agudizado e incrementado los ataques y restricciones legales y fácticas al derecho a defender derechos. Esto ha estado enmarcado en la doctrina de la seguridad nacional bajo la lógica de la existencia de enemigos internos. Altos funcionarios acusan a quienes defendemos derechos humanos de mentirosos, de inflar cifras, de traidores, terroristas, de ser agentes que buscan desestabilizar la paz del país. Recientemente incluso se ha catalogado material de organizaciones de derechos humanos como material subversivo. Los principales instrumentos normativos que criminalizan la exigencia de derechos son la ley de seguridad nacional, las reformas al código penal, leyes de soberanía, seguridad nacional e incluso el pasado 14 de agosto el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente amenazó con aplicar una ley severa que restrinja el trabajo de defensores de derechos humanos, lo cual de ser aprobado no solo afectaría el trabajo de quienes estamos denunciando la grave emergencia humanitaria compleja que existe en Venezuela, sino que dejaría a las víctimas en una situación de mayor desprotección. En los últimos tres años desde el CDJ hemos podido registrar más de 200 ataques e incidentes de seguridad que afectan la labor de quienes defendemos derechos humanos. De enero a septiembre de 2019 hemos documentado y verificado por lo menos 62 hechos y entre los principales afectados se encuentran incluso personas que están sentadas en esta mesa, como Marco Antonio Ponce del Observatorio de Conflictividad Social, miembros de la organización COFAVIC, Rocío Sanmiguel de Control Ciudadano, Mercedes de Freita de Transparencia Venezuela, miembros de la organización PROVEA. Asimismo, a partir de 2018 hemos visto un incremento en los ataques contra actores humanitarios, médicos y enfermeras que denuncian la grave crisis en salud. Igualmente, vemos con mucha preocupación el recrudecimiento de la represión contra sindicalistas y trabajadores, quienes han sido objeto de persecución, encarcelamiento incluso por parte de un tribunal militar, amenazas y agresión. En un contexto cada vez más restrictivo y desfavorable, quienes defendemos derechos humanos nos enfrentamos a riesgos asociados a criminalización, judicialización, fiscalización de cuentas, allanamientos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violencia física y entre otro tipo de represalias muy graves para la defensa de derechos humanos. Siempre enmarcado en un discurso descalificatorio, precedido por actos de intimidación, hostigamiento y señalamientos públicos, por el solo hecho de denunciar y cooperar con los sistemas de protección de derechos humanos. Los principales actores responsables de cometer estas agresiones varían desde las más altas esferas de poder hasta miembros de colectivos paramilitares y de las redes de articulación y acción sociopolítica. En Venezuela, la falta de leyes y medidas que protejan a las personas defensoras de derechos humanos nos deja en una situación de grave desprotección frente a los riesgos que enfrentamos por el ejercicio de nuestra labor. No existe en Venezuela ningún mecanismo que promueva la labor de la defensa de derechos humanos. En consecuencia, no se ha implementado ningún sistema o política pública para garantizar que no se cometan actos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos o que se investiguen esos hechos en caso de que sean ocurridos. Es necesario que en Venezuela quienes defendamos derechos humanos podamos hacerlos en entornos propicios y seguros, que podamos realizar nuestras actividades de forma pacífica y legítima, sin restricciones indebidas y sin temer hostigamientos, amenazas o represalias. Buenos días. Mi nombre es Miguel Martín Zumalacárgui y represento a la Organización Mundial contra la Tortura, con sede en Ginebra. Y en el día de hoy hablo también en nombre de la Federación Internacional de Derechos Humanos en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos. Quería hacer cuatro comentarios en esta mañana. En primer lugar, una reflexión sobre la importancia que tienen las personas defensoras de derechos humanos en un contexto como el venezolano. En cualquier sociedad las personas defensoras juegan un papel fundamental para fortalecer el Estado de Derecho, pero en un contexto como el venezolano, en el que el Estado de Derecho ha sido erosionado y en el que no hay una institucionalidad que defienda los derechos, la única vía de acceso para poder defender derechos, para poder luchar contra la impunidad y hacer justicia, es el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos. Por lo tanto, es fundamental que la comunidad internacional, y en este caso la CIDH, puedan tener un foco muy especial sobre el contexto para las personas defensoras. En segundo lugar, queríamos remarcar que no se trata de ataques puntuales contra personas defensoras de derechos humanos que tengan que ver con momentos puntuales de las denuncias que están realizando, sino que estamos ante una verdadera política de Estado que busca atacar a quienes defiendan derechos humanos en Venezuela, utilizando todos los frentes posibles, poder ejecutivo, legislativo, judicial, una política de comunicación que estigmatiza y ataca a las personas defensoras de forma sistemática. En tercer lugar, quería también reflexionar sobre la gravedad de los ataques que se están produciendo en Venezuela. Si bien es cierto que no se alcanzan niveles tan altos como en otros países de la región cuando hablamos de asesinatos, por ejemplo, hay que tener en cuenta que el estigma permanente y la persecución permanente que enfrentan las personas defensoras crea un clima en el que defender derechos humanos se vuelve una actividad de alto riesgo y que algunos ataques que no son tan graves individualmente como la toma de fotos en los aeropuertos, por ejemplo, cuando ocurren de forma sistemática y generalizada, crean un clima de terror y un clima en el que resulta difícil poder defender derechos humanos y en el que incluso dentro de la propia comunidad de derechos humanos empieza a ser difícil juntarse con según quién por tener miedo a que te pueda afectar su situación de riesgo, etc. Entonces, es fundamental que se pueda proteger a las personas defensoras en Venezuela. En este sentido, y yendo ya hacia el cierre, queremos solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pueda tener un apoyo muy cercano a las personas defensoras, las organizaciones internacionales de derechos humanos que estamos como peticionarios, Frontline, Cegilo, MCT, vamos a hacer nuestra parte, pero es fundamental que la CIDH pueda también estar presente. En este sentido, queríamos solicitar muy especialmente que se pudiera considerar formas de hacer concesiones de medidas cautelares de forma más expedita por parte de la CIDH en el caso de personas defensoras en Venezuela. En un contexto, como describía previamente, en el que es difícil poder tener quejas a nivel interno, en el que es difícil poder actualizar los casos cuando son ataques continuados, constantes y sistemáticos. Y por eso pensamos que sería fundamental que aparte de proteger a otros actores en el escenario venezolano, algunos de los defensores y defensoras que enfrentan mayores niveles de riesgo meritarían y necesitarían tener estas medidas de protección. Tenemos una serie de peticiones adicionales, pero las vamos a trasladar durante el turno de réplica porque no nos alcanza el tiempo ahorita. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, el tiempo ahí, muy justito. Vamos a darle la palabra a la representación de la Organización de Estados Americanos. Gracias, Presidenta. No voy a repetir lo que ya dije al iniciar la sesión anterior, solamente recordar a beneficio de la Presidenta de la Comisión que como embajador designado por el presidente Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos y aceptado por el Consejo Permanente y por la Asamblea General de la OEA, no solamente hemos garantizado la permanencia de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, sino el regreso al sistema interamericano de derechos humanos. Estamos conscientes de que es una situación paradójica la que vivimos en este momento, porque enfrente de los solicitantes está el representante del Estado y en esta circunstancia, más que enfrente, yo estoy del lado de ustedes. La situación que atraviesa Venezuela conduce a una situación que es inédita, en el sentido de que nosotros representamos al Estado venezolano, pero no estamos en capacidad de proteger a los que vienen a solicitar protección, de garantizar la seguridad y los derechos de quienes vienen aquí a solicitarlo. No estamos en capacidad de garantizar ni el ingreso ni la seguridad de los funcionarios y de los comisionados cuando se produzca la visita a Venezuela. Y sin embargo, somos los representantes legítimos del gobierno de Venezuela. Quiero saludar lo que ya se nos había dicho en la sesión anterior, que es la creación del Mecanismo Especial para Venezuela, el Mesebe, en esa inmensa sopa de letras que es el sistema interamericano. Yo ando muy perdido, pero les garantizo que, perdón, que de esta no se me va a olvidar. Insisto, señor Presidente, ya lo hemos conversado personalmente en la necesidad de la visita a Venezuela. Se ha hablado aquí de visita virtual, cosa que me parece muy bien, como además de la visita en loco. La presencia de ustedes en Venezuela, aunque sea para ser rechazados y que los devuelvan, tiene un peso simbólico importantísimo. Y quiero ratificarle, Presidente, a lo que conversamos en su oportunidad, que esto no es una solicitud solo del gobierno del presidente Guaidó y de la Asamblea Nacional de Venezuela, sino de más de 100 organizaciones de derechos humanos, del Consejo Permanente de la OEA, de los representantes de los estados latinoamericanos reunidos en el Grupo de Lima, y por ello quiero urgir que esta visita se realice lo antes posible. Unos muy breves comentarios sobre las presentaciones que acabamos de oír. Las cifras presentadas por Marco Ponce, 60 mil protestas y más de 60 personas asesinadas, son una respuesta muy contundente a quienes le reclaman al pueblo venezolano una especie de aceptación pasiva del régimen. Hay, sin duda alguna, un ocultamiento por parte del régimen que tiene prácticamente el monopolio de toda la información que de manera formal opera en Venezuela, pero hay también una especie de banalización de lo que ocurre en Venezuela. Y eso es para nosotros una preocupación muy grande. Todos sabemos lo que escribió, todos hemos leído lo que escribió Hannah Arendt sobre la banalización del mal. Bueno, de alguna manera, eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Estamos tan acostumbrados a que maten a la gente, a que allanen, a que atropellen, que ya no somos noticias. Pero no por ello los hechos dejan de existir. En segundo lugar, en relación a las ejecuciones extrajudiciales, lo planteado por Roni Requiera, en el informe de la señora Bachelet hay una solicitud que no es que haya pensado desapercibida, pero que tiene un peso inmenso. Ella solicita la disolución de las fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Es decir, la disolución del cuerpo, no el castigo a algunos oficiales o a algunos infractores. La disolución de un cuerpo que se ha convertido en un instrumento de asesinato y de represión en proporciones hasta este momento en la historia de Venezuela nunca vista. Mariana Romero habla de los defensores de los derechos humanos y de la tremenda situación que viven. Y hay una, 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 otra paradoja que Miguel Martín Maracáviz expuso en su momento. Los que vienen aquí normalmente a pedir medidas cautelares ahora las necesitan. Y por eso la existencia de un mecanismo de pedito para que se le concedan nos parece de extrema importancia. Quiero insistir antes de ceder al tiempo que me queda a los representantes de la sociedad civil venezolana insistir, señora presidenta, en la visita en loco. Eso tiene un valor extremadamente importante para todo el pueblo venezolano y para todos los que están allá luchando por la libertad. Y culmino con una situación personal que no la señalo para colocarme como víctima porque los que estamos fuera de Venezuela estamos en una situación tan absolutamente privilegiada que esa situación no podría en ningún caso pasarme por la mente. Pero hace 15 días fue llenada a mi casa en Venezuela, casa que no habito desde hace más de 5 años. Fue llenada por la policía, había dos inquilinos que arriendan el apartamento donde yo vivía y le anunciaron que iba a ser confiscado el apartamento, no es eso lo que me importa, creo que arriesgar bienes materiales es una tontería al lado de lo que arriesgan a los que están en Venezuela, pero a una joven de 27 años que vive, hermana del inquilino, le hicieron firmar una declaración en blanco y la forma como le hicieron firmar fue decirle, mire señorita, o la firma aquí o va a la Plaza Venezuela al Cedín a firmarla y le garantizamos que va a firmar. Con toda razón, ella firmó, salió de Venezuela, se encuentra ahora en Washington, pero da una idea de cuáles son los métodos que se usan y una última referencia, la tortura no es solamente una forma de obtener información como ha sido siempre en la historia de la humanidad en uno de los crímenes más horribles y horrorosos que existan, es también una forma de transmitir un mensaje. El capitán de Fragata Acosta Arevalo lo llevaron prácticamente a morirse a un tribunal. Ese no es el procedimiento, normalmente cuando se le va la mano a unos funcionarios policiales que están interrogando a un detenido. Ellos sabían perfectamente cuál era la situación del capitán Acosta Arevalo y lo llevaron precisamente para que lo vieran y ese mensaje transmitirlo a todos los oficiales de la Fuerza Armada venezolana. Sepan que esto que ocurre con el capitán Acosta Arevalo le va a ocurrir a cualquiera que asome algún tipo de disidencia y por ello no es tanto la información que intentaron sacarle al capitán fallecido el mensaje que dirigieron por esa vía a toda la Fuerza Armada venezolana y a todo el país. El riesgo que se corre cuando uno disiente en Venezuela cuando uno no debería pensar distinto cuando uno sencillamente piensa es el que sufrió el capitán Acosta Arevalo. Se da el tiempo que me queda que adiós el más pero da la orden de ustedes. Muchas gracias vamos a darle la palabra a los comisionados y comisionadas si tienen algún tipo de comentario o interrogaciones que quisieran hacer no usted no no el comisionado Vargas no vamos con la comisionada Flavia Buenos días a todas y a todos saludos especiales a la representación de la sociedad civil una vez más una palabra de admiración de respeto por su lucha valentía resiliencia no la lucha por derechos también es salud especial al representante permanente ante la organización de los estados americanos designado por la Asamblea Nacional de Venezuela una vez más no realzando el compromiso nuestra presidenta no empezó la sesión justamente expresando la intensificación de nuestra labor con Venezuela no con la creación del Meseve que es el mecanismo de seguimiento para Venezuela teniendo en cuenta el rigor metodológico las lecciones aprendidas la expertiz del Meseve que es el mecanismo de seguimiento de Nicaragua o si la comisión tiene la conciencia de que hay que impulsar intensificar y reafirmar su total y absoluto y más pleno compromiso y también con las medidas cautelares yo pienso que hay que crear una priorización teniendo en cuenta la situación dramática la crisis humanitaria y no de deterioro total de la institucionalidad yo tengo tres preguntas con relación al derecho a la protesta la comisión interamericana con la relatoria especial de libertad de expresión está a finalizar la adopción de un informe regional justamente para refinar los estándares interamericanos sobre el derecho a la protesta como una herramienta una pedrangular de cualquier democracia no hay democracia sin libertad de expresión no hay democracia sin el derecho a la protesta entonces estamos en esto ¿no? ¿por qué? porque el derecho a la protesta es un derecho humano en sí mismo pero también un derecho de empoderamiento que impacta los demás derechos me quedé muy impresionada con los números ¿no? o sea en 2011 5.338 protestas mientras 2018 más que el dobro 12.715 2019 casi 12.000 hasta ahora pero la preocupación con la el uso arbitrario desproporcional y represivo de la fuerza ¿no? 67 personas ejecutadas y además COFAVIC logró registrar 9.960 casos de ejecuciones extrajudiciales arbitrarias desde 2012 hasta 2018 y 81% de jóvenes menores de 25 años y también violencia contra las mujeres y niñas entonces mi pregunta es sobre la participación de militares y fuerzas armadas en los operativos de manejo de manifestaciones públicas la utilización sea la utilización de armas de fuego por los dispositivos para controlar la protesta ¿se hubo investigación? o sea ¿la impunidad es total o hubo al menos una respuesta el deber del Estado investigar juzgar no procesar juzgar y reparar las violaciones con sanción a los responsables? se hubo de otra parte o sea cifras también de muertes de los agentes estatales porque ahí se percebe muy bien la desproporcionalidad en el uso de la fuerza ¿no? y me preocupó mucho la violencia contra las mujeres y niñas si hay casos de violencia sexual porque desde los estándares interamericanos esto sería una forma también de tortura y también me gustaría comprender mejor si hay medidas para proteger la población más vulnerable o si hay una ausencia total al revés el ataque la intimidación la criminalización el hostigamiento muchas gracias una vez más saludos la expresión de admiración gracias comisionada le voy a dar la palabra a la relatora para los derechos económicos sociales y culturales Soledad muchas gracias presidenta buenos días a todos y a todas es también muy importante para el mandato poder participar en esta audiencia sumándome a las expresiones de solidaridad de admiración profunda hacia su labor y también de tristeza frente a los datos que nos comparten y los que ahora leyendo la intervención del doctor Feliciano Reina aquí aquí presente es tan elocuente sobre el sufrimiento humano que acumula Venezuela y sobre las causas y consecuencias en los derechos más elementales y sociales de la población en su agua en su alimentación en su salud en su derecho al transporte público ciertamente este dato que nos que nos señalaba de los dos dólares en la intervención de Feliciano ante el consejo se hablaba de seis registro este empeoramiento aún y en ese sentido y frente a este llamado que le hacen a la comisión tan necesario de acelerar sus procesos en materia de medidas cautelares en relación con defensores y defensoras de derechos humanos yo creo que también la comisión tiene acá una necesidad de ampliar aún más si cabe su concepto de defensa de derechos humanos extendiéndolo muy claramente a los y las profesionales de la salud y del sector humanitario me gustaría esta es una pregunta más puntual y concreta que nos envíen información sobre la situación de estas personas tan necesarias tan valientes heroicas diría yo en este momento de Venezuela y también de las amenazas a la libertad sindical que son temas que le preocupan especialmente al mandato que tengo a cargo muchísimas gracias presidenta gracias soledad la secretaria ejecutiva adjunta María Claudia muchas gracias presidenta saludar de manera muy atenta y simplemente en forma puntual reiterar la indicación de que la comisión va a estar trabajando ya tomó la decisión de realizar un informe de país y en ese informe de país naturalmente uno de los puntos que se le pondrá a la consideración será la inclusión de un capítulo específico sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela y en ese sentido pues extender la invitación para que nos puedan suministrar la mayor cantidad de información que pueda ser objeto del registro del análisis y la sistematización para incluirlo en este informe gracias presidenta gracias yo quisiera destacar además de mi reconocimiento por esta fortaleza del pueblo venezolano en esta lucha no puedo explicarme no puedo no puedo aceptar de lo que representó Venezuela que era nuestra hermana rica del continente sentíamos allá en nuestros países Panamá Colombia bueno Venezuela con su toda su fortaleza y toda su su riqueza hoy yo no puedo imaginarme un salario mínimo de dos dólares eso no es posible no es posible no puedo ¿cómo puede vivir una persona que tiene una familia de tres de cuatro creo que está reflejado en este éxodo que hay de venezolanos a salir de su país salir de su país mi solidaridad con ese dolor con esa situación que tengo que reconocer como grave insoportable para el ser humano y eso lo que nos coloca es que la situación en general es una verdadera situación de crisis humanitaria sin duda en materia de las protestas que la comisionada Flavia marcaba yo quisiera también tener información si ustedes tienen un registro detallado de lo que representa hoy la participación de los estudiantes en las protestas la comisión tiene desde la relatoría que yo presido la relatoría para los derechos de niñez estamos haciendo un trabajo de compromiso con niños y adolescentes niñas y adolescentes que están en este en estos momentos asumiendo liderazgos en el reclamo de los derechos y darles un reconocimiento de su papel también como defensores de derechos humanos cuando los chicos participan en las protestas están imbuidos de una gran fuerza interior que son sus ideales y me gustaría saber si algunas de las organizaciones de sociedad civil estarían trabajando con los adolescentes y las adolescentes en búsqueda de proporcionarles información argumentación es decir empoderarlos en este papel que asuman también como defensores de derechos humanos y darles ese espacio creo que estamos en una coordinación con el comité internacional de los derechos del niño para hacer una propuesta de trabajo efectivamente para la participación de los adolescentes en las protestas en defensa de sus derechos y en defensa de los derechos de sus conciudadanos de sus compañeros etcétera entonces me gustaría tener una información respecto de eso y si no se tiene establecer esta comunicación para poder desarrollar un trabajo para con una población que sabemos está haciendo un esfuerzo de participación a pesar de estas realidades que están que ustedes nos comunican hoy de lo que representa el acoso el hostigamiento la persecución y el peligro de la vida pues el peligro de la integridad sobre la integridad personal de estos jóvenes y por último quisiera tener la visión de ustedes y también de la representación del gobierno de Guaidó reconocido en la OEA cuál es de acuerdo a lo que ustedes están viviendo el el discurso el discurso de un gobierno o sea si se dice que son un gobierno legítimo que son un gobierno democrático frente a estas denuncias cuál es la posición del del estado hoy el que preside Maduro para decirlo de manera muy directa aquí se ha reconocido es quien tiene el poder de facto es para nosotros quien tiene hoy esta responsabilidad de atender nuestras medidas cautelares para poder frente a la denuncia de ejecuciones extrajudiciales cuál es el discurso del del estado me gustaría tener esa esa visión de de parte de ustedes vamos a darle diez minutos para que puedan hacer sus consideraciones finales señoras comisionadas yo soy jose gregorio guarena de la vicaria de derechos humanos de la arqueócesis de caracas señoras comisionadas señor comisionado señora relatora señora secretaria junta la descripción que han hecho mis colegas en relación al tema de la situación de defensores y defensoras de derechos humanos tiene un elemento adicional de gravedad que es el tema de la impunidad ninguna de los ataques ninguna de la criminalización ninguna de la campaña de desprestigio ninguno de los hechos que han descrito ellos han sido investigados absolutamente por ninguna autoridad encargada de hacer justicia al contrario en alguna oportunidad que algunos de los defensores y defensoras de derechos humanos han acudido al ministerio público simplemente lo que se ha conseguido es el traslado de la carga de la prueba prueben ustedes que han sido amenazados y ustedes bien saben que en América Latina y Venezuela no es excepción probar las amenazas probar la persecución es prácticamente imposible en un país en donde las bases de la democracia no es que no existen no es que están fracturadas es que no existen otro elemento muy importante no escatimen ustedes en otorgar medidas cautelares a defensores y defensoras de derechos humanos si bien es cierto que nosotros en varias oportunidades hemos descrito aquí el incumplimiento por parte del estado venezolano de esas medidas cautelares tienen un impacto mantengan las medidas cautelares de los defensores que las tienen y otorguen las que solicitemos la información la tienen ustedes en los distintos informes ustedes se han pronunciado abiertamente sobre esto han mostrado un apoyo a los defensores y defensoras de derechos humanos en distintas comunicaciones no solamente las que ha emitido la CIDH sino que las que conjuntamente han emitido con órganos de Naciones Unidas creo que eso es importante para nosotros y en relación a la pregunta de la comisionada nosotros vemos con mucha preocupación que hoy día en Venezuela al menos de abril a junio han ocurrido tres hechos durísimos se han volcado dos botes tres botes en donde prácticamente y la información que tenemos trata de personas son aproximadamente 90 personas de las cuales el 80% son mujeres mujeres jóvenes e incluyendo menores de edad estamos preparando la información hemos hecho llegar a Naciones Unidas y se lo vamos a hacer llegar también a ustedes muchas gracias muchas gracias por la pregunta desde COFABI vamos a responder lo que tiene que ver con el tema de ejecuciones extrajudiciales sin duda son números alarmantes que hemos venido registrando sobre las ejecuciones extrajudiciales lo primero que hay que decir que hay una militarización de la seguridad ciudadana en Venezuela desde hace muchos años esta militarización se ve con hitos específicos empezando porque desde el Ministerio de Interior y Justicia siempre ha sido comandado por militares de alto rango tenemos que desde el 2015 con la operación liberación al pueblo las operaciones se daban de manera mixta con cuerpos militares y cuerpos de la policía nacional bolivariana en el 2014 hay una resolución que es la 008610 que está vigente que permite el uso de armas de fuego en manifestaciones públicas y sin duda pues ha sido consecuencia después de esa resolución las muertes que hemos tenido en 2014 2017 en protestas pacíficas dentro de las principales ciudades la impunidad pues la última cifra que el Ministerio Público dio en su informe anual fue del 99% solamente un 1% llegaba a conocer un juez en casos de violaciones a derechos humanos esa impunidad se mantiene en casos también del 2017 casos como David Vallenilla casos como Pernalete todavía siguen en impunidad y eso se mantiene también en los casos de operativos de seguridad ciudadana la mayoría de los casos que nos denuncian a nuestras oficinas las familiares las esposas madres tienen una una persecución por parte de las autoridades se piden medidas de protección y en el 95% de los casos el Ministerio Público no otorga estas medidas de protección aunque están denunciando a cuerpos policiales y por último quisiera referirme al tema de la desnude forzada de niñas y mujeres en los operativos desde COFOI hemos denunciado todos estos actos como actos de tortura y no hemos tenido respuestas por parte de las autoridades son casos que no se registran sí gracias en relación a la pregunta de la comisionada Soledad García sobre la libertad sindical nosotros en principio destacamos que más del 80% de las protestas en Venezuela tienen que ver con los DESCA nos encontramos los servicios básicos agua luz gas doméstico que ha sido lo que ha movilizado la gente en los últimos meses pero particularmente con el caso de la libertad sindical estamos viendo con preocupación como las amenazas se hacen cada vez más presentes incluso en este momento todos sabemos el caso de Rubén González sindicalista que ha sido llevado a justicia militar pero además hay otros sindicalistas por ejemplo como el caso de José Boda quien por ejercer sus derechos pues está amenazado de ser despedido entonces y eso lo vemos sobre todo para el final del último trimestre de este año porque justamente los trabajadores como dije anteriormente van a asumir ese liderazgo de las manifestaciones entonces bueno la libertad sindical está amenazada en Venezuela y creo que debemos seguir poniendo la lupa sobre eso y en relación a la pregunta de la comisionada Esmeralda sobre la participación de los jóvenes y los adolescentes en las manifestaciones efectivamente en Venezuela sobre todo en las protestas vecinales quienes más manifiestas son las madres con sus hijos de hechos hay casos lamentables de represión a jóvenes que han participado en protestas sociales todos conocemos un caso muy lamentable de Rufo Chacón un joven que fue que perdió la vida luego de ser recibir impacto de perdigones en su cara por acompañar a su familia a una protesta por gas doméstico y esas son situaciones que se replican a nivel nacional nosotros en el observatorio hacemos un seguimiento un monitoreo de situación y con gusto pudiésemos enviarle estos datos sobre todo desde el ámbito de la familia para que tenga conocimiento de cómo está el desarrollo de esta situación ahora vamos con las peticiones finales señora presidenta con su venia queremos hacer buena la palabra del embajador si nos permite unos minutos de su tiempo para nosotros presentar las peticiones que hemos formulado y que queremos hacer llegar a la honorable comisión interamericana muchísimas gracias mi nombre es Francisco Quintana del centro por la justicia del derecho internacional desde señor presidente desde diciembre del año pasado hemos reiterado varias peticiones y tanto en la audiencia anterior como al inicio de esta audiencia hemos tomado nota de aquellas medidas que la comisión interamericana ha anunciado en ese sentido nuestras solicitudes van muy alineadas con ellas en primer lugar queremos solicitar a la comisión interamericana que frente a la imposibilidad de la CIDH de ingresar a Venezuela se abran espacios efectivos para el monitoreo a distancia de la situación de derechos humanos en el país a través de entrevistas con víctimas testigos personas que defienden derechos entre otros y que facilite así la documentación efectiva para ese informe de seguimiento las organizaciones aquí presentes haremos todo lo posible para colaborar con esas entrevistas que han sido anunciadas serán hechas en próximos días en segundo lugar instamos a la comisión a continuar con el fortalecimiento de un procedimiento expedito para la solicitud de otorgamiento de medidas cautelares en el caso venezolano en el que se consideren el complejo contexto de crisis generalizada de derechos humanos y la crisis humanitaria que se vive en el país en tercer lugar de acuerdo con la información que la comisión interamericana ya ha publicado en diferentes informes temáticos y comunicados de prensa solicitamos que ante la falta de independencia del poder judicial en venezuela se reconozca la imposibilidad del agotamiento de recursos internos para la tramitación de peticiones y la falta de acciones adoptadas a nivel interno para la adopción de medidas cautelares en cuarto lugar relacionado con la situación de personas defensoras solicitamos a la comisión que pida al estado venezolano el cese del hostigamiento criminalización persecución amenazas y detenciones arbitrarias en contra de personas que defienden derechos humanos en venezuela de manera muy importante solicitamos a la comisión que monitoree el regreso a venezuela de los y las defensoras de derechos humanos peticionarias luego de estas audiencias para que no sean objeto de dichas amenazas en quinto lugar que esta honorable comisión promueva la participación de la recientemente confirmada representación en venezuela de la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos para que incorpore esa información en el mecanismo de coordinación y cooperación que tiene con esta comisión interamericana en materia de protección de personas defensoras y de derechos humanos y finalmente ratificamos nuestra solicitud y tomamos nota del mecanismo que se creará para la visibilización de la crisis venezolana por parte de la comisión interamericana y que en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil podamos implementar aquellas buenas prácticas que en otros mecanismos como en el de Nicaragua se han realizado para poder colaborar de una manera rápida y efectiva muchísimas gracias muchas gracias una palabra para un minuto la pena presidente solamente quería hacer una referencia a la reunión del órgano de consulta del TIAR que ocurrió antes de ayer en la ciudad de Nueva York y donde se aprobó una resolución que interpreta de una forma absolutamente novedosa e inédita el tratado la asistencia recíproca no se enfocó en esa resolución en la respuesta a agresión militar sino en la denuncia y el castigo a quienes han cometido violación delitos de violación de derechos humanos narcotráfico y corrupción administrativa los estados firmantes se pusieron de acuerdo fueron 16 votos a favor uno solo en contra se pusieron de acuerdo en compartir información que permita la elaboración de un listado y que eso conduzca a quienes a quienes se encuentran en incursos en esos delitos o presuntamente en la detención en juiciamiento condena y eventualmente extradición de ser el caso en ese sentido queremos pedir tanto la comisión como la sociedad civil venezolana toda la información que puedan tener que nos ayude en la confección de esos listados que vamos a compartir entre los estados firmantes del tratado para poner fin a la impunidad que es uno de los males más terribles que hemos visto en derechos humanos y en los otros casos y muy brevemente presidenta en relación a su pregunta ¿cuál es el discurso del gobierno? bueno el discurso del gobierno es la mentira es la descalificación es la criminalización ayer circuló en las redes una situación que valdría la pena que en algún momento ustedes vean el general Manuel Quevedo presidente de petróleo de Venezuela en una reunión con trabajadores fue confrontado por un trabajador que precisamente le habló del salario que él devengaba y le señaló que se podía comprar con ese salario un cartón de huevos medio pollo un kilo de queso y el general Quevedo no dijo nada pero al día siguiente el trabajador fue despedido bien muchísimas gracias yo quiero concluir haciendo relación a la petición que se nos hace sobre la invitación de la comisión a ir a Venezuela hemos conversado de de qué estrategia podemos establecer para alcanzar efectividad en esa en esa propuesta y lo que puedo hoy señalarle es que nosotros en estas sesiones estaremos haciendo una valoración con la con los integrantes de la comisión para ver si pudiéramos tener ponderar qué mecanismos podemos utilizar qué estrategia podemos montar para que esta visita pueda efectivamente realizarse sino por todos los miembros de la comisión por lo menos por un grupo de comisionados para atender estos asuntos muy puntuales que pudiéramos nosotros estar in situ así que estamos en esta valoración y estaremos comunicándoles posteriormente quisiera finalmente agradecer a todos su participación la oportunidad de la celebración de esta audiencia de haber recogido una información de primera mano muchísimas gracias y nuestro reconocimiento por su fortaleza y nuestra solidaridad damos por terminada esta audiencia de la